Te doy la bienvenida a mi canal de crochet y dos agujas de Pat. Hoy con un tutorial de un cuello para tejer al crochet usando una lana bastante gruesa, lana semi gorda y con un resultado súper abrigado. El modelo, como podrás ver, es un modelo que permite que estés bien abrigado porque tiene la medida del contorno de la cabeza y un poquitito más para que quede bien cerca de la piel. Este modelo está tejido con varetas y con otro punto más que ya mismo te voy a pasar a explicar. No es doble faz, del otro lado queda con otro diseño y los materiales que usé para hacer este cuello son 80 gramos de lana semi gorda y aguja del crochet número 9, los puntos usados, cadenas, varetas cruzadas, punto deslizado doble y punto deslizado. Voy a hacer una pequeña muestra como en una miniatura de este cuello. Para esto voy a usar una aguja de crochet, en este caso, del número 5. Es un poquito más gruesa que la que voy a usar en el resto del tejido. Lo mismo hice con el cuello más grande. Y lo que tengo que tejer es una cadeneta que contenga una cantidad par de puntos. Como te decía anteriormente, la medida de esta cadeneta va a depender de la medida del contorno de la cabeza de la persona que va a usar el cuello. Ahora voy a cambiar la aguja por una un poquitito más fina que la que estaba utilizando. Y entonces voy a cerrar con un punto deslizado en el inicio de mi cadena. Voy a tejer ahora con una aguja un poco más pequeña que la anterior. Esto se puede reemplazar si no tenés una aguja de esa forma, más chica y más grande. Simplemente haciendo la cadena de inicio bastante floja, no ajustada. Para que no quede un poco más ajustada que el resto del tejido. Entonces vamos a hacer este punto que es el deslizado doble que se hace con tres lazadas en lugar de dos. ¿Ves? Estoy tejiendo no sobre la cadenita que se teje habitualmente cuando uno teje una cadena, sino en la parte de atrás. ¿Ves? Voy a tratar de hacerlo despacito. Ahí está. Tomo una lazada y me quedan tres. Y esa última que hice es la que tengo que pasar por las otras anteriores. Nuevamente. Vamos a hacer una lazada y picar en la cadena en la parte de atrás. Y ahora paso de esta forma. Tejo todo el contorno. Ves que queda una especie de cordoncito porque tiene tres lazadas en lugar de dos, que sería en un medio punto. Y ahora voy a cerrar con un punto deslizado para seguir tejiendo en forma tubular. Entonces hago un punto, una cadenita al aire y necesito tejer una nueva hilera de este mismo punto. Solamente aquí en la base lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces voy a picar en la parte de atrás. Este punto forma como dos cordoncitos. La idea es que uno de estos cordones quede hacia adelante. ¿Sí? ¿Ves? Lo tomo desde atrás y me va quedando el cordoncito adelante. Es muy parecida a la forma de tejer cuando se teje el medio punto en relieve, pero queda otro resultado porque queda todo un cordoncito marcado hacia adelante muy lindo. Cuando llegamos a la segunda hilera hacemos dos puntos cadena de subida y empezamos a tejer las varetas que son cruzadas. Y entonces tejemos. Saltando un punto hacemos una vareta y luego la siguiente vareta la tejemos en ese punto que saltamos. Siempre tomando solamente el cordoncito de atrás del punto de base. Esto va a ayudar a que quede en relieve ese pequeño borde que se formó. Tejemos de la misma forma toda la hilera y luego al finalizar cerramos con un punto deslizado y hacemos una cadenita. Mirá cómo queda en relieve. Y ahora vamos a hacer nuevamente el punto deslizado doble. Picamos siempre en la parte de atrás del borde que nos quedó y empezamos a tejer este punto, el cual se teje haciendo una lazada, picamos y cuando nos quedan las tres, la última que hicimos la pasamos por las otras dos. Y ahí se va a ir formando nuevamente un lindo punto que va a quedar en relieve como si fuera una cadena vista hacia afuera. La combinación de estos dos puntos es lo que va a marcar la diferencia. Entonces al llegar al final vamos a unir con un punto deslizado y nuevamente tenemos que tejer las varetas cruzadas. Para iniciar hago dos puntos de subida, busco la parte de atrás y ahí es donde voy a trabajar. Entonces hago una vareta saltando un punto y la siguiente en el punto que salté. Sigo de esta misma forma tejiendo, cuidando que me quede la cadenita hacia adelante, giro apenas y voy a encontrar la segunda cadenita en la parte de atrás. Entonces las varetas cruzadas se tejen de esta forma hasta finalizar toda la hilera. Y se separan entre sí, la hilera de varetas cruzada, con una hilera de punto deslizado doble. Siempre vamos a tener en cuenta que los puntos que hacemos se toman por detrás para que quede esa especie de cadenita en el medio separando las hileras. Mirá, así queda el frente del cuello que tejí en color blanco. ¿Ves? Queda como calado, abrigado igual y muy lindo, muy suave. Las terminaciones quedan perfectas. Así que espero que lo hagas, que te atrevas a hacerlo porque es bien fácil y es una linda prenda para este invierno. Te invito a suscribirte si te gustó este video y que lo compartas. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video.